Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca. Carnes Escudero tiene una variedad completa de carnes, vacuno, cerdo, pollo. Además tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad insuperable. Además en Carnes Escudero tienen una atención espectacular con los clientes. Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide, carnicerías Escudero en cualquiera de sus cinco direcciones. Lo van a estar esperando con la mejor disposición. Carnes Escudero. Carnicerías Escudero. Pero te digo, José, ¿te acuerdas que ayer yo me puse a hablar, pucha, voy a tener que ir a comprar carne porque tengo visita, kilo y medio para cada uno? No, claro, cada uno era, pero bueno, entiendes. Mi familia del sur fueron ellos a comprar carne. Mirá que bien. Dijeron que me había excedido en los comentarios. Así que usted haga exactamente lo mismo. Para que no diga más cosas de nosotros. Y claro, vaya directamente a Carneserías Escudero. Bueno, bueno. Ahora queremos pasar a otro punto, José. ¿Y recuerdas tú la semana pasada cuando nosotros tuvimos a los amigos de Overmind? Overmind, sí. Bueno, ahora ellos han estado en todos lados promocionando esta silla de ruedas que tiene unos sensores, unos sensores especiales para poder cambiar el mundo, como bien lo dice History Channel. Ahí estamos viendo en pantalla en este minuto la página que es de History Channel donde ustedes pueden votar. Y ahí la querida y preciosa Eve está indicando justamente, justamente donde dice Overmind, tecnología al servicio de los discapacitados. Usted ingrese, votar, hace clic. Luego usted va a escribir, en este caso, corro, ¿cierto? FEM, F-M-M-E, muy bien. Y luego va a apretar ahí clic y va a decir votar. Aprete a votar. ¡Perfecto! Ya hemos votado nuevamente en vivo y en directo por nuestros amigos de Overmind. Y eso mismo es lo que ustedes deben hacer en casa. Ahora, recuerden que mañana pueden volver a votar. Ahí está la invitación, mira. Pasado mañana también pueden volver a votar porque puedes votar una vez por día. Así es que, realícelo, hágalo. Vamos ayudando a estos amigos que son chilenos. Y no solo eso, son de la comuna de San Bernardo. Muy bien, pues. Así que, buen dato, ¿cierto? Pero qué increíble también el poder que tiene la televisión. Siempre le invitamos a todos ustedes a que nos envíen información acerca de sus proyectos y todo. Porque, en realidad, la televisión funciona. Y así como los amigos de Overmind, también está funcionando y están aumentando las votaciones. Así que, un aplauso. Ya han subido mucho, ¿eh? Mucho éxito a los jóvenes. Así que, ahora nos vamos a ir donde un amigo que hoy día viene muy cacharpeado. Oye, tiene pinta de buscar votos, este amigo. Oye, yo dije, se va a casar, va a renovar votos. ¿Qué va a hacer? O anda, yo lo vi que llegó con un papelito, así es que yo creo que trajo el currículum. Bienvenido, Patito Drago, cuéntanos. Oye, parece novio de torta. No, ahí estoy. Ahí estoy. Hace 16 años fui novio, ahora estoy casado, felizmente. ¿Cuál es tu plan de gobierno para los primeros seis meses? No, bueno, la verdad es que queremos conectar las calles, mejorar las derechas. Salud a mi gente de la Herrera. Las 100 tareas. Claro, las 100 tareas. Para los tres primeros meses. Para los tres primeros meses. Las 100 tareas de Pato Drago. No, aquí, la casca es distinta, pero la verdad es la misma. Donald Trump, aquí, yo creo que te va a llamar luego, los asesores, para pedirte ahí el nombre del trájito. Sí, lo que pasa es que tenemos alta pega en el grupo, alta pega en mi asesoría. Incentramos a oír. Sí, además que han estado en altas actividades importantes. Nobreza única. Yo te he hecho un regalo. No. No venga, porque yo me trastorno con los regalos. Voy a parar para usted. Ustedes tienen que decir, ¿qué lo habrá, qué lo habrá, qué lo habrá, qué lo habrá. Humildemente, ya, un humilde merchandising del dúo, merchandising. A ver, veamos. ¡Ay, qué lindo! Es ecológica, mira. Mira, preciosa. Miren ustedes. Es mío, es mío. Y me encantan los cuadernos. Los cuadernos y los lápices, para mi amigo secreto sepa, a mí ya lo que me fascina son los cuadernos y lápices. Mira, qué lindo, me encantó. Me encanta. Oye, Patito. Oye, solicitas para su oficina. Qué monona la... Mira, y además, de esto, lo encuentro fascinante, porque cuando uno va a la feria, ¿cierto? Lleva algunas cositas. Puedes guardar tus cositas importantes en la casa, pues. A la Miriam, me voy a poner la cámara con la Miriam. Sí. Con todas las personas le voy a traer más regalitos. Muy bien. Oiga, mándele un abrazo y un cariño. Ya, bacán. Un abrazo y un cariño a todos en dúo, que entonces ponen estos geniales regalos. Foto de publicidad. Gracias por acordarse de nosotros. Nos invitamos. Doc UC, nuestro amigo eterno. Muchas gracias, Patito. Gracias, Patito. Oye, pero ¿sabes qué? Yo te tengo con un GPS instalado. Yo no creas que tú vienes para acá los días miércoles y eso es todo. No, señor, por nada del mundo. Yo te tengo con un GPS y supe que estabas en las titulaciones. Bueno, sí, por nosotros... A ver, vaya contándonos. Entre lunes y martes tuvimos la tercera ceremonia de titulación del Duboc UC, como sea de San Bernardo, 602 alumnos, nuevos técnicos profesionales que ya salieron al campo laboral. En el centro de extensión de la Universidad Católica tuvimos la posibilidad nuevamente de terminar el ciclo. Ya el ciclo en el que pensamos con el proceso de matrícula se termina cuando los niños y las niñas reciben sus títulos profesionales. Y están sus papás, sus mamás, y empiezan los gritos, viva hijo, te felicito. Por supuesto, un momento muy especial porque uno los recibe y después los ve y tú tal vez lo sabes muy bien. Termina el camino. Uno de los tantos caminos que uno tiene en su vida, todo funciona con proyectos, con sueños. Bueno, y fue lunes y martes. Lo pasamos súper bien. Le agradezco a los papás el orden, a los niños, unos más desordenados, pero la ansiedad juega en contra. Pero tuvimos una ceremonia muy pulcra en esta espera de tener nuestro auditorio. Tú sabes que vamos a hacer tres sesiones, medida, construimos nuestro auditorio acá en la sede de San Bernardo, que va a ser 3.0 nuestro auditorio. Sí, con todo. Me imagino, como todo lo que tienen ustedes hoy. Para hacer los seminarios, las titulaciones, los cursos, capacitación y todo. De hecho, ya tengo colegios inscritos. Mira. Ya tengo colegios inscritos. ¿Cuántas personas van a tener capacidad? Me dicen que 320 personas. Es como un estándar de los tines modernos de hoy. Con una, con butacas. Con declive y todo eso. Con declive, con un sector para los coffees. Un telón grande. Un telón grande. Pero mientras, como la católica no está al mamate, bueno, vamos a la zona de extensión. Y ahí los papás se vuelcan y las flores. Qué lindo. Así que lunes y martes fue largo y tendido. Las tres, cuatro escuelas el día lunes, que fue construcción, recursos naturales, ingeniería, informática y telecomunicaciones. Y ayer, por número, solamente en la mañana salud y en la tarde solamente administración y negocio. O sea, estuvieron acompañados los alumnos de diurno y despertino. Sí, todos, todos. Empezó a las nueve de la mañana. En punto. Acreditamos ocho de la mañana porque tienen que firmar ese libro que después puede auditar perfectamente el Ministerio de Educación. Y lo firman y después pasan al salón y luego los apoderados. O sea, todo ordenadísimo. Así que yo felicito a la gente que nos acompañó, a los alumnos, a los profesionales y a vos. Entonces, un abrazo acá de Canal ISV para todos los profesionales que se acaban de titular. Me imagino cómo deben estar esas familias con un babero del porte de Hulk, lanteco, por lo mismo. En un buen momento, en un buen momento. Bueno, esa es una de las actividades que tuviste, ¿cierto? Pero además queremos saber acerca de la Feria de Ingeniería. Bueno, fue la semana antes pasada, tal cual lo había adelantado José Duarte, ¿se acuerdan? Por supuesto. Nuestro director de carrera fue una muy buena feria. Tuvieron todas las empresas del rubro automotriz, también del rubro electromecánico, también del rubro mantención, tal cual lo vemos en las imágenes. Esta mañana, esa fue la inauguración, con nuestro director de sede, con don Mauricio Valdés, donde se redondea, donde se contextualiza el evento. Colegios que tienen la especialidad de ingeniería, mecánica sobre todo. Ahí están las empresas ya, que nos acompañan. ¿Por qué? Porque van interactuando con nuestros alumnos. Como yo lo he explicado en muchas oportunidades, nuestro sistema educacional y nuestro proyecto formativo es base a competencias laborales. Entonces, la empresa se vincula directamente con ellos y ya saben totalmente actualizados al mundo laboral. Así que yo felicito a la Escuela de Ingeniería porque hay harto desgaste, hay harto movimiento, se involucra la sede, todos los departamentos, desde la seo hasta los guardias de noche, porque hay que mantener las carpas. Claro. Funciona más de un día, entonces... Ahora, esto fue el jueves 10 de noviembre, ¿no? Así es. Fue esa semana previa al inicio del proceso de matrícula. Ahí están los alumnos, comparten, ven las tecnologías, se empapan de lo que va a ser su mundo laboral. Ahí está electromecánica. Ese es todo el tema autotrónica, que es el tema eléctrico del auto, que lo explicaba José muy bien. Que es una de las cosas que las lleva actualmente. Sí, por cierto, porque como él explicaba, los autos de día son súper tecnificados. Claro, tiene sus chips, tiene su computador interno. Los meten a un pozo, pero les ponen un escáner y ahí vamos viendo... Y los alumnos de DuaGUS C quedan absolutamente preparados. ...en relación a esto, que es lo que la lleva en la actualidad. Sabes que esto le hace muy bien a los jóvenes, ellos tener esta experiencia, poder tener contacto con estas empresas. Todos, de alguna manera, el poder se profundiza un poquito más acerca de cuáles son también los nichos laborales en el futuro. Y hay proyecciones, hay proyecciones después de esto. Sobre todo lo que tiene que ver con repuestos, todo lo que tiene que ver con la post-venta del vehículo, con las reparaciones, con la entrega a tiempo. Con que efectivamente le pongan los repuestos que el proveedor dijo que le iba a colocar. Claro. Porque uno, ignorante que entrega su auto, confía. Confianza ahí. Pero, a la semana se va a perder de nuevo, le habrán puesto la pieza que me prometieron. Eso es confianza, eso es prestigio. Y claro, efectivamente, a veces acá salen incluso oportunidades laborales. Entonces, todo eso lo hizo la Escuela de Ingeniería con su escuela completa. Entonces, saludos para los amigos de la Escuela de Ingeniería. Sí, para la Feria de Ingeniería. Y luego tuvieron una actividad también que era la Feria de Salud. Sí, antes de eso. Ahí nos cambiamos al 8 de rubro. El 8 de noviembre. Sí, pues también, efectivamente. La misma empresa visita la sede. Esta oportunidad fue en el piso menos uno, donde está la Escuela de Salud. Y ahí los alumnos van interactuando, van actualizando sus conocimientos. Los de operación física hacen ejercicio, hacen rutina. Los de enfermería toman la presión, ven el índice de masa corporal. La presión arterial, reitero, cuánto peso, cuánto mido, sacan el porcentaje. Uno ya se quiere ir. El nivel de grasa que tengo. Ya empiezan con las notas pasadas. Y tenés que poner las manitos en las manitos y haga dieta. Y como dieta antes de diciembre, ni un brillo. Ni me lo digas, Patito. Ni me lo digas. Ya antes de septiembre, ni un brillo tampoco. No, ni un brillo, uno come como biosolves. Claro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahí están nuestros alumnos con los... Ahí también se ponen contentos, ¿viste? Tienen un cuadro de fotos ahí. Hacen preguntas. Ellos preparan los stands, ellos preparan la información. Los trípticos, los lípticos. Todos los cursos de... Todos los cursos de las carreras de salud, que es técnico en enfermería. La doctora clínica banco de sangre. Y técnico superior en preparación física. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahí están bailando, ¿eh? Yo me metí a bailar. Duré tres minutos. Que estaba fuera de forma, claro. No es que eso... Los chiquillos, no. Mata, ¿eh? Todo el día en el gimnasio. Muy bueno, muy bueno. Ahí están tomando los famosos... Ahí en imágenes al final donde efectivamente están con... Ahí, presión arterial. Y después uno le pone la manito ahí en un dispositivo donde... La masa corporal. Ahí lo están midiendo, lo están calibrando. Y ya después la persona te mide, unos 71 yogas. Ya no me medía ahí, pero eso es lo que mide. Y ahí está, ¿ves? Donde ahí se mide usted. Tiene tantos porcentajes de grasa en su cuerpo. Y debería hacer esto, esto, otro. Y ahí es donde uno queda achacado, pues. Por supuesto, me vengan a irme al tiro. Y ahí están los alumnos. Todos contentos. Ahí está. Entonces, la Feria de Salud, por tercer año consecutivo, nuevamente vincula a la empresa con nuestros alumnos. Muchos de segundo año. Están ahí ya, aporta seis meses ya de terminar su carrera. Claro. Entonces, también hay oportunidades de trabajo, oportunidades de práctica laboral. Hay muchas oportunidades de trabajo ahora. Y es muy cotizado el profesional de Salud. Y las empresas se interesan mucho en venir. No porque sea el dúo u otra institución. Ya está ese tema de la inclusión con el medio en que llegan a buscar prácticas, buenas prácticas. Ya tienen que necesitar prácticas. Entonces, aparte tienen que cumplir con un RCE. Y aparte que las empresas necesitan un perfil también de profesional que esté en sus dependencias. Y ahí no jugamos el prestigio. Claro. Hay chiquillos ordenados, chiquillos comprometidos, responsables, educados. No, está muy bien. Y eso es lo que ustedes también van formando en los muchachos. Es el líder. En todas las carreras. Ahí está un colaborador nuestro. ¿Sabes que el otro día Pato está pelándote? ¿Ya? Para que veas tú. No se haya chancho. Mira, ¿sabes tú que estábamos hablando del Duoco C? Y hablamos acerca de las chicas de salud. Perfecto. Y me dicen, mira, si yo tuviera que elegir chicas que salen de algún lugar y que sean técnicos en la enfermería, hay que elegir a ojos cerrados del Duoco C. Y ahí yo paré las antenitas de... ¿De vinil? De vinil. Y me dijeron, patito, patito, Drago, patito, Drago. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? No le dije nada, que yo te conocía, por gallo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y me dice, no, es que son todas muy señoritas. Espera. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Y en otro lado? No, me dijo, es que en otro lado no están formadas de manera integral, por lo tanto, pueden tirarle la pachotada a algún paciente y retan a... Ellas no, tienen una formación integral. Y eso te lo iba a decir, te juro, te iba a... Te lo voy a llevar a la directora. Que son profesionales más prudentes. Eso es el poder de contento a todos. Sí, fíjate. Son profesionales más prudentes, que también son respetuosas de los espacios. Uno trata con personas. No, es que además, ojo, que hay chicas que de repente se alteran porque el paciente no le puede, no sé, pero no le puede, le tiene miedo a una aguja. Entonces, ella me decía que son chicas formadas de manera integral. Así que pásale el dato a la jefe de carrera para que sigan dando énfasis a eso, porque fíjate que es bien importante. Así que, dedito para arriba, tu enfermería, por ustedes, muy bien. Tenía una enfermería. Así que, estoy con la esfera de salud. Oye, pero, oye, has estado con tanto movimiento, Patito, que yo creo que tienes en tu casa. Una foto en el velador, una foto en el living, otra en el comedor, porque además tenemos que hablar acerca de la primera feria laboral. Que se está desarrollando, ¿ah? Ahora, en este momento. Claro. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y a las 11 y media es la inauguración, sí que termino el programa. Y te vas. Termino el programa. Oye, gracias. Termino esto y me voy. Me voy a la inauguración. Este es Patito de Lago. Tengo que ir a locutear la inauguración. Ah. Entonces, empieza esta primera feria laboral. ¿Ya? Para no equivocarme, voy a leer. Bueno, esa está el 26 de noviembre. 30 empresas realizando reclutamiento masivo de trabajadores y estudiantes en práctica. Por ejemplo, Palabella lleva 240 ofertas de empleo par y full time para toda la comunidad educativa. También está los mil, la oficina municipal de institución laboral. Sí. Bueno, están también empresas de alimento. Están también las empresas que se dedican al cine. Hunter Douglas, que queda acá en Amelante Rivero. Empresas de salud. Están también las corporaciones de empresarios del MAI porque también tienen empresas asociadas. Así que están en este momento ya en la sede desarrollando todo lo que es esta primera feria laboral. ¿Por qué? Porque este año en el DUOC se creó y se instaló la oficina laboral en el punto estudiantil. Se creó la de bienestar estudiantil y la de desarrollo laboral. Entonces, se encargaron de hacer toda esta actividad. Entonces, yo voy a ocupar la tecnología. Oye, pero esta oficina laboral funciona para los chicos, tiene pensado en funcionar para los chicos que están en el DUOC o, por ejemplo, para aquellos exalumnos que de pronto se quedaron sin peguita y pueden volver y buscar peguita. Esa es la idea. Si el exalumno, que estamos agrupados en el alumni, pueden volver, y eso también es un talón de aquí, es nuestro. ¿Cuántos exalumnos tenemos? ¿Cuántos están trabajando? ¿Cuántos tienen empresas para poder también ofrecer trabajo a los que vienen saliendo? Ya, también este año, el año pasado se innovó con ese alumni, ya con esa oficina. De hecho, la subdirectora de marketing y comunicación, Katia, que estaba con nosotros, tomó ese cargo en Casa Central. Entonces, todo el mundo está invitado porque está la oportunidad, ya porque deben el perfil. Y sale gente trabajando y gente con práctica profesional. Este es un súper buen dato. Lunes 21, bueno, intervención sorpresa que ya se hizo. Hoy día estamos en esta visita de la empresa, mañana, talleres de creación de currículo y linkery, ¿ya? Famoso linkery. Uy, es que eso está... Lo que hablábamos un ratito atrás es que hay que utilizar también las plataformas virtuales. Las plataformas que tenemos. Es un currículo virtual. El viernes 25, charla de la felicidad en el trabajo. Hay empresas que tienen gerente de la felicidad, ¿por qué? Sí. Sí, por Banco Estado, por ejemplo, tiene gerente de la felicidad, ¿ya? Eso está súper, súper de nuevo. Intervención sorpresa el sábado cuando terminamos y seguimos creando y desarrollando de mejor manera el currículo, ¿ya? Así que desde hoy día hasta el 26 tenemos... Mira tú. Tenemos todas las actividades. O sea, ahora, tú... Trabajo. En resumen, hoy día se está realizando esta feria laboral. Hasta el día sábado. Hasta el día sábado. En donde les van a enseñar una serie de cosas, incluso hasta hacer currículum, ¿cierto? Y van a ver un montón de empresas que necesitan trabajadores. Así que, oye, esto es fantástico. Es un dato, pero formidable. Hay que aprovecharlo. Buena iniciativa del DUC. Me gustó. Bueno, es la idea. Nosotros tenemos que cumplir. De hecho, ando teniado porque hoy día en la tarde, por ejemplo, tenemos la acreditación de carrera técnico veterinario. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, en esas acreditaciones de pares evaluadores, que son de otras instituciones, gente de INACAP, de la IEP, ellos no tienen que evaluar. Todas estas consultas las hacen los pares evaluadores. Carga docente, el pago docente. Oiga, y la vinculación con el medio, ¿cómo es? ¿En qué parte están trabajando sus egresados? Todo eso acredita la carrera. Entonces, lo que pasa hoy día, reúnde inmediatamente lo que va a pasar hoy día a las 2 y media de la tarde, cuando nos visiten los pares evaluadores, en este caso para la carrera de Jaime Mesa, técnico veterinario. Entonces, claro que tenemos que preocuparnos. ¿Dónde quedan trabajando? ¿Dónde es su práctica? ¿Y qué calidad? ¿Y qué calidad? Porque después volvemos a preguntarle a la empresa qué pasa con los alumnos. Si siguen o no y por qué lo están eligiendo. Y ahí como que se cierra el círculo. Pero, larga la tarea, paso a paso. Y la pega tiene que ver directamente. Así que de aquí me voy a raudar a toda mi actividad. Fantástico entonces. Patito Drago, usted sigue así de cacharpeado. Se ve muy buen mozo. Sí, sí, muy bien. Abrazo a todos los amigos del Dodo. A usted, discútenme el regalo. Oye, yo que es fascinante. Quiero en deuda, ya lo dije ya. Ahí en Cábala, el director, a la Evelyn. A todo el mundo a echar regalos. Muy práctico el regalo. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y ahí nos trae más y más novedades. Y matriculense en el Dodo. Sí. Es muy bueno. Dodo C. Postule. Primero la postulación y luego hay que ir para allá. Así es. Ya, entonces súper. Ya, Patito, tú también. Porque, oye, tú lo pasas chancho. Sí. Vemos que te castiga bastante. Entre ceremonia y ceremonia. Ah, después. Con lo colino, usted sabe. Sí. Yo voy a tomar. Y pone carita en serio, ¿eh? Pone carita en serio. Muy bien. Ya, bueno. Excelente. Será entonces. Ha sido la compañía de nuestro querido Patito Drago, que siempre nos trae la sorpresa de Dodo C. Porque queremos que su hijo también llegue a ser profesional. Y si usted quedó con algo pendiente, aproveche y estudie ahora. Oye, y a continuación la sorpresa que tú nos puedes dar también para todos aquellos amigos que tienen planificado su fin de semana. ¡Eso es Buinzó! Recuerda que en Buinzó puedes vivir un panorama salvaje durante todo, pero todo el año. Te esperamos de martes a domingo para que nos visites con amigos o en familia y aprendas todo sobre los animales y la naturaleza. Más de 3.000 animales esperan conocerte en un recinto único. Conoce nuestra nueva granja educativa, nuestro safari australiano y animales que solo encontrarás en Buinzó. Como el leopardo de las nieves, orangután y rinocerontes. Revisa más información en www.buinzó.cl ¡Buinzó! ¡Tienes que vivirlo! ¡Buinzó! 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 Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa paso por mi lado. La mire con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y porque él se me fue. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Oh, se la llevó el tiburón, el tiburón. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Oh, se la llevó...